Los mejores golfistas del país estuvieron presentes en el Campeonato Nacional de Golf, válido para el ranking. Este evento congregó deportistas de la talla de Luis Felipe Graf y Sebastián Salén. Sí, hay muchos más participantes cada año, hay más jugadores y estamos esperando que se animen más chicos, ya que es un deporte, no es tan caro como todos piensan y es más asexible para la clase media, para todos que puedan jugar. De todas maneras vamos creciendo, el golf se va masificando poco a poco y hay que tener paciencia nomás. Yo creo que con la cancha pública de San Bartolo, en Lima, se va a masificar aún más el deporte y va a ser mejor, así hay más competitividad. Desde los pequeños hasta los profesionales no tuvieron dificultades con el campo e inclusive quedaron fascinados con la infraestructura que posee Trujillo. La cancha está muy buena, los jugadores son muy competitivos en este torneo, han venido varios y todo bien, hasta Trujillo nos ha recibido muy bien. Bien, bien, el chino va jugando muy bien, Sean de Estados Unidos también está jugando bien, la cancha está muy buena, el club todo muy bien, la verdad que muy agradecido, muy contento. Damas y varones demostraron un notable nivel en este nacional, en donde se pudo apreciar un gran talento liberteño. Gracias por ver el video.